Auspicia, ¿necesitas ayuda para terminar de construir la parrilla? No le pidas, planta un pariente, que después va a querer llevarse los aplausos para el asador. Mejor, pedí un superpréstamo Santander. Conoce más en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte. Llegó pares de comedias, pares de comedias, para que pares de sufrir y no pares de reír. Llegó pares de comedias, llegó, llegó, pares de comedias. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Hugo! Tengo un amigo que dice que cuando al cómico lo aplauden antes de que haga un chiste es porque tiene trayectoria. Dicho de otra forma, es porque está viejo. Bien, lo que pasa es que en un estudio de televisión con poca gente, como estamos aquí hoy, el aplauso es un poquito, tiene un dejo de tristeza. Cuatro personas que aplauden, ¿viste? Es como una sidra sin gas que la destapaza, es como un sonido aquena de plástico, ¿viste? Es algo así. No mueve el aplausómetro, para ser claro. Gran sistema de definición popular, el aplausómetro. Hermoso método. Y uno de los grandes inventos y subproductos de la televisión, junto a la máquina de la verdad, el Chichi Helblut, y el chupetómetro de Carlitos Balá. Y también está el otro aplauso, que es el aplauso del reidor. Que no es lo mismo porque vos sabés que aplaude porque le pagaron. Te aplaude en cualquier lado, te aplaude en cualquier cosa. Tiene como una euforia excesiva y es como un elogio de un pariente. No, no vale lo mismo. Hay otros aplausos funcionales, cuando no hay timbre. Viste que es un aplauso más corto y pocas palmadas. El aplauso dramático cuando se pierde alguna criatura en la playa. La gente va con dramatismo aplaudiendo, no con alegría. O el aplauso irónico. Cuando te mandás un moco, tirás una basura por la ventana y dices, bien, muy bien. ¿Quién te enseñó esto, papi? Bien, ¿eh? Qué capo que sos. O sea que hay muchos tipos de aplausos. Pero pocos oficios, como el nuestro, tiene incluido el aplauso, además de la paga, cuando existe. Y es el asador. El asador es aplaudido, espontáneamente. Es un aplauso medio desacompasado, ¿viste? Que no va a tempo, es un poquito deforme, siempre con algún grito enfermorizado. Es cosa de borrachos. Ustedes me comprenden. Yo creo que hay otros oficios que deberían ser aplaudidos. Por ejemplo, el plomero que renegó 20 minutos abajo de una mesada con un sifón y el codo ahí renegando cuando sale, debería ser aplaudido por los consorcistas. Pero todavía esto no sucede. De todo esto y mucho más, vamos a hablar hoy con nuestra invitada, a quien recibimos de esta manera. Actriz, comediante, productora y guionista. Y a partir de Morphe también panelista, radio, teatro y televisión. La rompe todos los medios de comunicación. Su presencia es un show asegurado. Y su voz te llega al correo no deseado. Con su carisma la pantalla traspasa. Y si no sabe algo te manda zaraza. Con las chicas de la culpa te hace reír. Imposible estar serio si la ves sonreír. Las cosas de la vida con Humor Remedia. Malena Ginzburg en Pares de Comedia. ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias, Malena Ginzburg por venir. ¿Cómo te llevas con los aplausos? ¿Te gustan, te incomodan, te dan satisfacción? Me dan satisfacción. Me gusta el aplauso espontáneo. Me parece una descarga que el público también la necesita. Porque una vez fui a ver una cosa medio rara. Que no había aplausos. No sufrían. No se podía, era como, era medio, antes de la pandemia, pero era medio clandestino el lugar. Y entonces para no hacer ruido y que los vecinos no se molestaran, se hacía así. Y yo casi me muero de la tristeza. Entonces me aprendí, me amigué con los aplausos. Pero, nada, están buenísimos, ¿o no? Sí. Sí, a mí, yo me incomodo, como que soy medio pudoroso en un salame. Y entonces quiero sacarlo de encima rápido. Tampoco es que me aploden por la vida, por el tiempo. Claro, ¿no? Pero cuando he remado un show largo y hay un aplauso, como que tengo que sacármelo de encima. Medio que me incomoda y hago así, sí, sí, y rajo. Cocosili contó una vez que actuó en un autoteatro, o sea que el público estaba dentro de autos y tenía el sonido de lo que estaba hablando. En la radio, como el viejo autocine. Exacto, y decía, cuando hago un chiste, algo que les guste, háganme luces. Ah, luces o bocina, sí, sí. Bueno, si es clandestino, bocina no, porque... Porque también se puede, pero si no te hacen también así. No, es muy raro eso. Limpia para brisas también puede ser. También puede ser. Eso es como una ovación, es como, eh, eh, aguante. O baliza. Sí. Hablando del tema, mirá que justo. Hablando de baliza. Hablando de baliza. Este es un programa amigable, porque nosotros nos conocemos hace muchos años. Trabajamos juntos. Por siempre estamos haciendo la cuenta. Exacto. Empezamos a compartir alguna experiencia del tipo laboral en 2003. Sí. Hace muchos años. Yo tenía cinco años. No sé, te lo viste muy coqueta con la edad. Estás mil talegrandizándote. Pero zarpadamente. Bien. No, entonces voy a ir al hueso. Por más que seamos amigos y hay mucho afecto, yo voy a ir con preguntas muy picantes. Ah. Es lo que aprendí que... ¿Cómo cambiaste? Eras tan bueno antes. Es lo que aprendí que funciona en la televisión abierta. Dale, dale, dame con todo. Voy a hablar de falencias. Voy a hablar de... Lo tengo. Una vez dijiste en un programa, yo te escuché, porque estuvimos investigando. ¿Qué quiere decir investigando? Ir a Wikipedia. Ir a Wikipedia. Tengo hace poco... ¿Sabes que una fan me hizo Wikipedia? Ah, pa. No tenía yo. Mirá. Y me puso. Así que no sé qué tengo. ¿Qué dice? Es escueta la información. Es escueta. Se ve que no es tan fan. O no le has contado mucho. Tuvimos que ir a bucear. Tuvimos que ir a escudriñarte un poco. Ah. Fisgonearte. Me fisgonearon. Y en una nota dijiste que eras muy mala para interpretar las señas que te hacen en el tránsito otros automovilistas. ¿Seguís siendo mala para hacer eso? No. A ver. Quiero defender mi buen honor. Señas no sexuales. Quiero decir, señas que tienen que ver con el tema de eso. Yo soy muy mala en general entendiendo señas. Entiendo las de el guiño. Ese guiño me molesta mucho que alguien no lo utilice. Bien. Nada, todo eso lo entiendo, lo sé. Sí. Si me hablas desde el auto al otro auto diciéndome algo, no te voy a entender. Pero así como no te voy a entender, por ejemplo, trabajando en radio me hacían señas de algo y yo no entiendo qué me estás diciendo. No sé ni leer labios ni entender cosas como... En la radio hay un código. Esto es como el buzo táctico, cuando vos también te gusta bucear. Sí. Cuando vos estás buceando, las señas tienen que ser claras, concisas y no muchas. No te podés... No, y si te confundís esta con esto es todo bien, porque esto es como subamos, subamos que no estoy... Ah, no es like. No es como me gustó. No me está llegando la... No, no, no me está... Te cierran el grifo y se te complica. Por eso son pocos gestos y claros, para que no haya equivocación alguna. Sí, en la radio y en la tele también hay algunos. Claro. Pero si me decís algo fuera del código... Está bien. ...no te lo entenderé jamás. En la radio es tanda. Tanda, sí. Disco, cuando había CD, ahora no hay más. Pero quedó. Música. Es como los nutricionistas un cassette de queso, ya no se usa más un cassette. Un magazine, deciré que es más abundante. Un iPhone. Oh, aparte, Gema. Un teléfono celular. Esto nos van a facturar. Nos van a facturar, no te preocupes. Entonces, además, yo entiendo que uno está presionado porque, como el tránsito da poco tiempo para... Yo me siento presionado a tener que interpretarlo rápidamente. Lo que es peor, ¿viste? Es como que tengo que ser rápido, tengo que entender lo que me está diciendo. Bajo presión. Y eso le agrega dificultad. Pero yo te voy a decir algunas clásicas del tránsito, porque este programa también es servicio. Me gusta que sea servicio. Vos te vas a ir de acá con una enseñanza, con un conocimiento. Así como tanda, disco, corte, ustedes. Redondea. Redondea, sí. Esto nos van a tirar en un rato acá. Sí. Desde el productor nos va a tirar a redondear en cualquier momento. ¿Tenés las balizas encendidas? ¿Cómo sería? Ah. Ahí, baliza. Pero para mí, ya está mal. Debería ser así. Tenés que soltar el volante. Le agrega peligrosidad. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero vos me querés avisar lo de las balizas prendidas. Sí, es doble. Es doble. Si no, siento que tengo el giro. Te la tomo. Cuando estás en... Sí, puede ser también, luz de giro. Cuando estás... Le querés doblar por adelante a alguien porque pensaste mal, previste mal la maniobra. Sí, sí, no pudiste acomodarte. No sé qué le hacés. Le mandás un... Sí. Con efecto ahí. Sí. Y el tipo te dice sí. Sí, por ejemplo. Pero pará, 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 pará. Organicémonos. Yo vengo... Y doblamos todo. Yo vengo por Avenida Santa Fe. Sí. No logré mucho bondi. No pude pasarme para la derecha. Ya no por pie bien para la derecha. Y quiero doblar. Porque la verdad, quiero doblar. No, ya me cansé de dar vuelta. Quiero doblar. No hay paciencia. Vos decís que haga... ¿Cómo? Le tenés que... Primero contacto visual. Contacto visual. Para que el tipo... Con el bondi, por ejemplo. El bondi. El bondi es más difícil. Te lo recomiendo. Porque no podés hacer contacto visual porque está muy arriba. No, pero le hago así. Y está en otro nivel. El bondi no te detiene y muere, no te mira. Ok, bueno, un auto, un señor. Un mortal, un igual. Un igual. Contacto visual, medio lo que lo tenés que cabecear. Sí. Que el tipo vea cierta desesperación. Hay algo que comunicar. Sí. Ahí le mandás. Le mando... Ok. Le mando así. Le mando... Mirá. O me va a cortar. Siende... Siende... Siende salame. O quiere doblar. Está bien. O lo que piensan, quiere doblar. Ah, mirá. En rueda baja. Uh, una vez anduve en llanta durante 20 cuadras. No sentiste ruido nada. Le diste. Yo sentía que algo no estaba muy bien. Y una vez arranqué, pero arranqué 10 centímetros. Sí. Sin una rueda. ¿Te la había enchafado? Sí. Está jodida la mano. Y yo pensé que estaba medio torcido por la... ¿Quieres más? Porque era la... ¿Viste? La vereda, por la zanja. Entonces dije, está medio torcido. Y dije, opa, me parece que falta algo acá. Bueno, cuando pierdes la... Cuando la rueda te hace esto así. Que no es un cafecito. Ah. Es ahí. Es como que está en llanta. Es como que... Yo pensé que cuando se sacaban un moquito se quedaban haciendo así. Y tal vez era... Pero desde ahí es un café muy chiquito. Un ristreto. Un ristreto. Un ristreto. Un ristreto. Ok, bien. Dame más. En la ruta. Sí. Si el camionero de adelante te pone una sola guiñada, es que lo podés pasar. Que está despejado. Ok. Eso es muy copado cuando te ayudan. También habla de cierta... Hay que confiar igual, ¿eh? Sí. De cierta confianza que no todo el mundo... Si sos más confiado, no te mandan. Claro. Hay que confiar. Hay que confiar porque... No te mandas. ¿Para cualquier lado la guiñada? Por lo general es la izquierda, pero tenés que pasar por la izquierda. Ok. Te mandan de ahí. Gracias. Y yo creo que... ¿Y semáforo en rojo es que hay que parar? Sí. Ah, ok. Hay una película que yo vi hace muchos años, se llama Starman. Sí. Starman. El nombre de las estrellas, que es muy bonita, que es una especie de ser del espacio exterior. Sí. Que cae en una casa en Estados Unidos, ahí profundo. Y entonces están huyendo en un momento porque lo quieren matar a este ser y huye con la familia. Y le toca manejar al extraterrestre. Y el joven de la familia dice, ¿entendiste cómo es el código para manejar? Y se los estuve observando, a ustedes cómo manejan, lo entendí perfectamente. Rojo paro, verde paso, amarillo paso a todo lo que da. Me gustó. O sea, a un extraterrestre... Me gustó, mira qué lindo. Bien. Y cuando no escuches... Nada, con esto termino, porque tampoco este es un programa de tránsito. Tampoco, claro, de... No es un programa de tránsito. No, pero ojo. Ojo que... No sabemos en qué podemos terminar. Siempre se puede ir cambiando, ¿viste? Le podés hacer, o no escucho, cuando ves que... No escucho que aquí en la radio... No, cuando te hacen mucho... Te tiran mucha información y vos escucho. O si no, la típica que es... Mirá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué montoncito? Montoncito. Te hago el montoncito. Que no suene a pelea, ¿no? No es que lo estás desafiando. No. Soy de... Si se putea, se putea con ventanilla alta, ¿eh? A mí me ha pasado de no entender, no tanto en el tránsito, con el tema del barbijo. Porque con ruido en la calle, no escucho en todo bien. Y a veces digo que sí, debo haber encargado algún lechón en una panadería. Sí, bueno, yo he terminado con gente en mi casa que digo, bueno, es porque no entendí. Dijiste que sí. Dije que sí, dije que sí, ¿viste cómo es esto? Dijiste, sí, perfecto. Quería hablar de un tema que a vos te gusta y que a mí no tanto, que es el humor negro. Ok. A vos te gusta el humor negro. Y no te da temor ese de que, ese temor que a veces uno lo puede asaltar de, hago un chiste de humor negro y justo hay un... Un señor sin manos, sin cabeza, sin pies. Que justo estoy haciendo el comentario, no te da ese miedo, no. No, pero más de una vez avisan. Ojo que... Vengo. Ojo que hay alguien que le falta... Claro. Ojo que hay un señor solo un torso. Claro, sin páncreas. No hagas chistes con falta de páncreas. Me gusta poder reírme de todo. ¿Te gusta a vos para, por una cosa que te guste a vos como público, otra cosa que te guste a vos ejercerlo como comediante? ¿Cuál es el punto? Como público me gusta. Ah. Depende. Yo creo, siempre, no sé si algunas te hicieron esta pregunta, ¿cuáles son los límites del humor? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Es para un programa especial. Que te la hacen mucho y más, y ahora que no se puede hacer chistes con nada. Se puede hacer... Bueno. Para mí, si el chiste es bueno... Claro. Puedes hacer con lo que quieras. Exacto. Negro, verde, amarillo, no sé. Claro. Lo que sea. Sí. Si el chiste... Pero tiene que ser bueno. Sí, porque si solo es cruel, no te metas en un quilombo para decir esa palabra. Claro. Por ejemplo, a mí no me... Coincido. No me sale hacer chistes de, no sé, de política. Quedo pagando, no sé. Pero si alguien lo hace bien, es bueno. Incluso con la picaresca, que a mí no me gusta el humor sexual, pero si el chiste es bueno, es ingenioso, es creativo. Está bueno, se justifica. Vale. Exacto. O sea que la división que podríamos hacer no es ni negro ni verde, sino entre buenos chistes y malos. Entre buenos y malos, sí. No hagamos chistes malos. No. Hagámonos unas remeras que digan... Sí, no a los chistes malos. Bien. Estás haciendo podcast ahora. Estoy haciendo podcast. Me incursioné en el mundo podcast. Podcast. Que es... No sé si es más difícil decir podcast o Netflix. Viste que la gente grande tampoco puede decir bien podcast. Podcast. Exacto. Pero no es que no lo escuchas. Fabio Podcast. Claro, no lo escuchan. En casa tengo un Porsche, decía el sticker de auto, de Calcomanía. Sí. Traduzcan Calcomanía, por favor. Ahí que está. Pero no lo uso porque no sé pronunciar. Sí, me gusta. Decía el sticker de cuando yo era niño. Calcomanía. Se llamaba así a stickers muy populares en los 80 y 90. Usarlas hoy en la luneta del auto es un anacronismo. Se puede recomendar el podcast, a diferencia del programa de radio, se puede recomendar tipo restaurant. Se come regio, anda, escucha, lo he escuchado mucho que recomiendo. No escuchaste el podcast de tal... Se recomienda mucho. Se recomienda mucho el podcast. Pero todas las cosas que la gente recomienda, es lo mejor que hay. Viste, escuchalo, de verdad es el mejor. Te lo recomiendan con tanto impetu que después hay una cierta desilusión. Claro. O las series, viste, no, no, tenés que verla. Es que hay una especie de cierta autoridad moral, cultural, de haber visto una serie antes que otro. Bueno, ahí la maratón de series y de acceder a ese. Hay un cierto halo de... Yo ya lo vi. Yo ya lo vi. Cuando vos fuiste... Yo ya lo vi. La vi en cemento esa. Claro. Sí, sí, sí. Éramos seis. Cuando yo vi Breaking Bad, acá en cemento, en Palladium, éramos seis. Pero hermanos, si empezó en el 2008, nada más. No, 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 empezó antes. Después la pusieron, porque antes la daban en un canal, pero después... King Song. Sí. Hornmark. Yo la vi en Hornmark. Doblada al español. ¿Cuál es el canal más ridículo que ve una Malena Ginzburg en momentos asiagos? No, soy un poco fan de... Sí, el de las joyas. Sí, ni hablar. Soy un poco fan de ese. Sí, yo lo veo, donde lo engancho lo veo. Y me encanta todo. No puede dejar de verlo. Bueno, esto, un millón ochocientos mil pesos, quiere que se lo entreguemos, quiere que lo acompañe alguien de seguridad. Y le traen un millón ochocientos, dale. Vivo ahí. Ahí, taca, taca, taca. Me encanta, me encanta. De ese soy fan. Sí, sí, yo para mí no puedo dejar de verlo. Cuando paso, miro. Aparte, viste que hoy en día están de moda en las series los universos paralelos y toda esta cosa cuántica. Sí, que entras por ahí, ahí pasan cosas, sí. Bueno, para mí es una realidad paralela la de... La venta de joyas. Porque hay seguridad, te dan más guita la que vos pedís. No, nunca esperaban tanta... Aparte, para mí, nunca se pelean... Nadie. Por ejemplo, un millón ochocientos treinta y tres mil novecientos. Nadie pide redondeo. Me arredondé a ver un millón trescientos cincuenta mil, dale. Si la tenés toda. Nunca se pelean, nunca, nada. Yo cuando me entro a comprar tomate perita, para mí hay que invertir en tomate perita. O sea, cuando me preguntan, yo escucho a veces, me invitan a charlas y escucho que habla algún economista, yo estoy esperando para hacer mi parte de humor. Me paso mucho en shows virtuales. Y escucho y digo, la verdad que ni criptomonedas, ni acciones, hay que comprar tomate perita. El tomate perita sube siempre. De hecho, yo a veces cuando voy a buscar tomate perita, digo, le erré, entré a la joyería. El salgo que se está chiche de género en la puerta, ¿viste? Así que está chiche todo adornado. Está chiche de género. Vamos a hacer un corte y cuando vengamos, nuestro locutor te va a hacer un par de preguntas. ¿Por qué? Porque tengo el ukelele lleno de preguntas. Bien. Que alta y no te muevas porque después de este brevísimo corte, seguimos con más Pares de Comedia. Pares de Comedia. Auspicia en este programa, Bodegas Louie. Puro vino, pura vida. El sabor de la Grand Tasty es tan real como tu cara cuando la comes. Llegó la Grand Tasty a McDonald's. Puro sabor sin filtro. En familia, con amigos y amigas. Como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Maxi Take. Cintas adhesivas profesionales. Maxi Take. Orgulloso de esta cinta. Porque pega más que yo. Pares de Comedia. Bien, están todos acá atrás de cámaras. Uy, esto fue una ovación. Esto fue una ovación. Tómalo como ovación. Sí. También es medio clandestino este estudio. Sí. En realidad es una carnicería, es una pantalla, la carnicería. Atrás funciona este estudio. Como las verdulerías que abren a las 3 de la mañana. Epa. Polémico. Picante, polémico. Polémico. Bien, bueno, lo prometido es deuda, se dice así que las preguntas de nuestro locutor. Por favor. Así será. Malena relata, el público disfruta y yo tengo el ukelele lleno de preguntas con su trayectoria y su gran presente. Disfruta mucho del aplauso de la gente conocida en la Argentina entera. Pucha que es una piba canchera y silente de talento. Desde la cuna, ¿qué es lo que Malena hace como ninguna? Upa. El ukelele está yendo de preguntas y está picante, ¿eh? Sí. Y Malena está tratando de correr lo primero que se le ocurre. De filtrar. Porque eso es. Y por horario. Por horario. Por horario. Por respeto. Por respeto. Porque conozco a tu familia. A mis hijos. A tus hijos. Malena. Malena. Eso no es lo otro. Como ninguna. Malena. Podría decirte, porque uno, no elogiarme no es lo mejor, sino canta como ninguna de mal. Malena. Malena más Malena saca fotos de la luna como ninguna. Ahí está. Vamos. No, no, por favor. No, no, por favor. No, no, por favor. No, que nos escuchan. Nos escuchan los vecinos. Esto es ovación. Esto yo quiero que... Me encantó. Me encantó. Bien. Las veo. De hecho, los que te seguimos en las redes, las podemos disfrutar. Sí. Y va a decir que... Como... Y eso. Y eso. Escuchame. Estas preguntas de Luque Lele me dispararon a mí una última pregunta. Sí. La última pregunta que... Espero esté a la altura de lo que preguntó Luque Lele. ¿Qué cosa seria te hace reír? ¿Qué cosa que no está destinada al humor? ¿Qué cosa de la vida cotidiana o algo que no está pensado para ser gracioso a vos te hace reír? ¿Qué pregunta? Jodida. Jodida. Para el final. Porque pudimos haberla tirado de lado. Me la podrías haber dicho. Tenés mi teléfono. Me la mandabas por votar. Te juro que hacía la tarea y la pensaba, ¿eh? Yo te voy a ayudar. A ver. Dame un ejemplo. Te la devolví así porque... Yo sabés que pensé en el trazador. Mi pregunta era... A mí me pasa con el trazador. Pero como lo hablamos... Como ya lo hablamos, calé. No, eh... ¿Vos misma atentaste? Contra mi respuesta. Contra la tu propia respuesta. No, pero para mí no es serio el trazador. Lo jodamos. Eso no es serio. Bueno, pero está hecho... No, no, pero no hacen chistes. Lo hacen... No, no, lo hacen... Lo hacen de bello o lo hacen serio. Sí. A mí me pasaba, qué sé yo, en su época con... Yo grababa cosas de televisión para una sección de Caiga quien caiga y con... Bueno, con Ante Garmas o con Dita de Láser y con un montón de programas. Orgo, Pedro... Con pendejos. Pedro, Orgo, Ochoa. Un montón de programas que eran supuestamente serios y que eran bizarros. Y la verdad es que yo me río mucho. Disfruto de eso. Las rubias. ¿Cómo lo dijo? Lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Las rubias me parece un programón. Es un programón. Cuando se le cuelga internet. Hay problemas técnicos. Hoy vi la tanda de las rubias de hoy. Es hermosa. Hermosa. Porque se le... En la tanda pusieron el momento en que a Marcela se le... Está al aire y se escucha una aspiradora y dice, se me prendió la aspiradora. Porque está automatizada. Entonces deja el plano vacío, va a buscar su aspiradora automática, su robotito. Robotito. Y muestra a la cámara el robotito. Y me parece brillante. Te hacen reír las rubias. Y sabemos que te hacen reír los rubios, porque cuando ibas a mi casa... Sí, las rubias y los rubios. ¿Por qué no hacen un programa juntos, che? Puede andar bien. Muchas gracias por venir, Male. No, gracias por invitarme. Te queremos mucho. Chau. Gracias. Bueno, este es un programa donde cuidamos, invitamos y escuchamos a los comediantes, humoristas, así que ya saben, vengan de a uno. Nos vemos la próxima. Chau. Aplauso, aplauso. Se viene abajo. Esto sin audio, quedamos como unos pastenacas que no nos entendemos. Y con audio también. Si quieres reír, si quieres gozar, y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de mi padre, de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Auspicio. ¿Necesitas ayuda para terminar de construir la parrilla? No le pidas, planta un pariente, que después va a querer llevarse los aplausos para el asador. Mejor, pedí un superpréstamo Santander. Conocé más en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte.